Estamos de regreso. Bueno, pues, el Partido de Acción Nacional, sus regidores en el Cabildo de León, se dieron a la tarea de revisar las cifras en el informe de gobierno, este segundo año de la administración, y tienen un punto de vista no contrario, no opuesto, quizás diferente a lo que se planteó por parte, o a lo mejor sí opuesto, ya lo veremos, a lo que se planteó por parte de la alcaldesa Bárbara Botello. Están con nosotros Marta Hernández Camarena, quien es la coordinadora de la fracción. Gracias, Marta, por acompañarnos. Y Alejandro Arena Barroso, recién desempacado de un viaje que le impidió estar en el informe, pero, bueno, los datos los tienes, ¿no? Perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Es un cúmulo de información, ¿no? Podríamos empezar a lo mejor por el acto en sí, por el acto solemne que fue el informe como tal. El informe, bueno, nosotros antes de que fuera el informe insistíamos mucho en la parte del respeto, en el darle su lugar como acto solemne, que el año pasado pues fue todo lo contrario a esto, ¿no? La verdad es que el año pasado fue más una falta de respeto a la ciudadanía y al mismo ayuntamiento. Entonces, pues bueno, este año les reconozco que supieron portarse a la altura, se dio el lugar como acto solemne, en el comportamiento. Pero no deja de haber en ambos esta cuestión de un acto de propaganda. Ah, claro, claro. Eso no queda la menor duda. Hoy lo vi incluso yo un poco más, Marta, por el hecho de haber usado a algunos invitados como escenografía. Sí, sí. Y aparte, bueno, aparte de que la promoción es directamente la foto de la alcaldesa, que, bueno, a mí me sorprende mucho cómo cada vez excede estos límites que debería de haber en donde no se debe de hacer promoción a la persona, sino al ayuntamiento, ¿no? Y al informe. Pero bueno, lo sigue haciendo. Igual nos damos cuenta que están repartiendo hoy volantes como que la alcaldesa Bárbara Botello está a favor de ti. O sea, la verdad, este tipo de situaciones, pues bueno, tuvieron su costo también y se nos hace excesivo lo que se ha venido ejerciendo el recurso en los informes como para promocionar directamente a una persona, ¿no? Y además, es bonito, sí, llevar la información a las colonias, pero también es una falta de respeto cuando mi compañero Alejandro Arena, dentro de su comisión de Hacienda, donde se ven la cuestión de los recursos, sabemos que se modificó el presupuesto para poder comunicar el informe y fue una modificación por 3 millones 700 mil pesos. Salieron a decir que costó un millón y medio el director de comunicación social. Eso es lo que se está diciendo. Pero bueno, esto es un insulto también a la colonia. Se llevó el año pasado a las joyas, este año a Presidentes de México, que está en la León 1. Y pues es un insulto también a la gente el llegar con ese, ¿qué le pudiéramos decir? Pues para Fernalia, Boato, un gran aparato. Ya estuve en eso, pero sí, yo digo que es un insulto, más que hacer el favor de llegar a las colonias. Los alcaldes hispanistas nunca utilizaron este. Yo me acuerdo que Sheffield se anunció en algún espectáculo, era aquel de Mi Rey, que se hizo famoso. Y salía su figura también, pero bueno. Sí, pero yo creo que sí ha sido muy excesivo el cómo se presentan, el gasto. Bueno, y en ese marco tan fastoso y tan costoso, lo que se dijo, ¿qué tan real es? Bueno, precisamente lo que nosotros estamos presentando, más que ser un contrainforme, es la parte que se dejó de decir en el informe. Porque en el ayuntamiento se presenta un plan de gobierno, cuando como candidato de un partido estás haciendo campaña, se supone que estás recogiendo las necesidades de la ciudadanía y en base a esto haces una propuesta y haces tu plan de gobierno. Dentro de este plan de gobierno son las promesas a la ciudadanía. A ver, hay dos cosas, Marta, nada más. Hay cosas que se ofrecen y no se cumplen y hay cosas de las que no se habla y luego se ocurren, porque yo no me acuerdo que nunca se hubiera hablado de que se iba a concesionar la basura, por ejemplo. Así es, así es, así es. Bueno, en base a eso, precisamente a ese plan de gobierno, es que nosotros estamos haciendo el análisis con el segundo informe. En base a esto es que no lo aprobaron. Sí, nosotros no lo aprobamos, hicimos los comentarios en el momento, aunque se diga que no se hicieron, fue el comunicado oficial, por decirlo así. Nosotros hicimos observaciones que, pues bueno, igual ahorita las comunicamos, pero sí me gustaría comentar, aparte de que no se está siguiendo, bueno, de que no se tiene una estrategia, si siguiera el plan de gobierno, contaría la ciudad con una estrategia de avance para León. Pudiéramos medir cómo va avanzando los proyectos de ciudad, que a nosotros nos preocupan mucho y nos llaman mucho la atención, porque León es León hoy por los proyectos de ciudad. El parque metropolitano no se hizo en una administración, el Explora, la Feria, el mismo CIT, el sistema de transporte, las ciclovías, estos son proyectos de ciudad que requieren de que una administración la inicie y otra la continúe y se vaya siguiendo y se vaya complementando y se vaya dando mantenimiento también. Entonces, vemos que en esta administración decía alguien un dicho que solamente los dictadores dicen que a partir de cuando ellos inician su gestión, inicia... Que todo estuvo mal antes. Todo lo demás no se había hecho, ¿no? Entonces, pues nos preocupa que no se vaya siguiendo el plan de gobierno, porque no está cumpliendo con las promesas, pero también porque está trabajando en base a ocurrencias. Muchas de las cosas que nosotros vemos ahorita, los volardos en el centro, son ocurrencias. Debió haber un proyecto y ese proyecto en concreto ahí en el centro de la ruta del peatón, pues fue un proyecto mal hecho, mal ejecutado, mal pensado, no tiene el espacio para personas con silla de rueda, está mal hecho, mal diseñado. Sin embargo... ¿Ustedes han consultado con urbanistas? Sí, sí, y comentábamos precisamente... Perdón, ya agarré el micrófono yo, ¿verdad? Pops, Alejandro, sí, está bien. Todavía tiene jet lag. Todavía no mucho por comentar. Pero ahorita lo preguntamos, Alejandro. Precisamente la ruta del peatón, como un ejemplo de lo que fue, es el proyecto correcto de la calle 27 de septiembre, tomando la de López Mateos, entrando hacia el barrio, ese es un ejemplo de lo que es la ruta del peatón. Las banquetas no miden 60 centímetros como en el centro. Los volardos son otro tipo de volardos. El arroyo vehicular tiene el ancho para dejar pasar a un carro por si uno se descompone y ya no pudo pasar, o por si se para un taxi a subir o bajar gente, no detiene el tráfico de atrás. Entonces, ese es el proyecto como venía originalmente. Se hicieron un viaje a España, vieron volardos, se entusiasmaron, yo creo, y dijeron vamos a ponerlos aquí en el centro. Pero la verdad es que los volardos lo que vienen a hacer es ponerle el parche a un proyecto mal diseñado, mal pensado. No dijo nada con respecto a eso, por ejemplo. En el proyecto del implar no venían los volardos, de hecho, el proyecto... Pero ya una vez que los ponen, el implar no dice nada tampoco. No dice nada exactamente, y el argumento que se manejó cuando yo le cuestiono de dónde había sacado esa ocurrencia, porque no venía en el proyecto ejecutivo, dijeron que era sobre una calle de Madrid, que, por cierto, sí tiene volardos como los que pusieron aquí, pero simplemente en detalles, en ciertas curvas, y en el resto de la vialidad vienen postes de acero, que es lo que al final de cuentas van a acabar haciendo. Van a tener que poner aquí. Que ya las empezaron a poner, ahorita que estábamos por allá, ya empezaron los postes. A ver, pero en el informe lo tocaron muy de pasada el tema, y otro tema que no escuché en el informe fue el de la basura. Fue creo que un párrafo nada más. Sí, yo creo que por algo es. O sea, yo creo que siempre presumes y exaltas lo que tienes que presumir. Si no lo mencionas o casi no lo mencionas es porque no tienes nada que presumir. Al revés, creo que esta administración ha pagado muy caro el haber concesionado de la forma que lo concesionaron a foráneos, el tema de la basura, y con un servicio muchísimo más caro que lo que estábamos pagando. Eso no lo pueden negar, no lo pueden esconder. Ese es un hecho que a los leoneses les está costando arriba del 70% de lo que ya les costaba. El que la basura se vaya, que para mí es un crimen ecológico con todo, y pepena a un relleno sanitario que además pagamos por tonelada. El que se haya cambiado un esquema de fijo, que era por ruta, ahora por tonelada, diciendo, pregunté yo, bueno, pues si este nos sale mucho más caro, ¿por qué se hidió el pagar por tonelada? El argumento es que en las grandes ciudades de Europa sí se maneja. Entonces, bueno, es el argumento que nos han estado dando. Los volardos es el argumento que nos dieron. Esto no es Europa. Que en Madrid. Y esto no es Europa. Ni es una ciudad de esas magnitudes. Pero bueno, yo me imagino que hacen encuestas, que las encuestas les dicen que hay problemas, y que entonces se decide bajar eso del informe. Observe, por ejemplo, también que un tema como el de la Plaza de Gallos, que parece un rescate muy interesante, se mencionó dos o tres veces. Sí. Pero en presupuesto es una obra muy pequeña, ¿no? Sí, a esa obra se le ha destinado específicamente un millón de pesos para limpiarla, y es todo lo que se le ha hecho. Y sin embargo se menciona, y se vuelve a mencionar, como si fuera algo ya adelantado, algo que ya pudieron... ¿Sienten ustedes que la alcaldesa se dedicó más a hablar todavía de proyectos que de realizaciones ya en este segundo año? Sí, todavía se habla mucho hacia futuro. Cuestiones que cuando se hizo la revisión del informe, el ayuntamiento cuestionamos de que, oye, ¿por qué está saliendo diferentes situaciones? Ah, es que ya pasó por comisión y ya se autorizó. Bueno, pues eso lo van a informar como ya un hecho, y hubo cuestiones que se informaron así, porque ya habían pasado por comisión o porque ya se había... La Casa de la Juventud es otro ejemplo. Se autorizó el uso de suelo y ya lo dan como un hecho en el informe. Este, también... ¿Te falta ahí que se construya? No, falta todo, falta gestionar todo. Como el parque industrial, ¿no? Ahí me llama mucho la atención. Ahí, ¿cómo están viendo las cosas, Alejandro? Yo creo que el parque industrial, nosotros desde el principio tenemos la consigna de apoyarlo, porque a León le urgen empleos. Creo que es una visión que, pues, se ha predicado, pero no se han dado pasos firmes en ese sentido. Creo que es una visión a largo plazo los parques y que, de cualquier manera, el PAN siempre ha sido pro-empleo y pro-facilitar las cosas. Sin embargo, bueno, ahí hubo ciertas irregularidades, como cancelarle al dueño, al socio de este parque, ciertas obligaciones que tenía, que creo que fue en perjuicio de las finanzas municipales. Sin embargo, bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de los parques industrializados. Oscar Flores. Pero, bueno, me preocupa una cosa. Va empezando el proyecto. Ya estamos en el año electoral, ya se habla de renuncias y de cosas por el estilo. Ya hay campañas, ya hay pre-campañas. Y, bueno, no deja de estar en el ambiente la posibilidad de que la alcaldesa también pida licencia. Eso se ha comentado siempre. Y creo que apenas se ha puesto una piedra en el parque y le hace falta mucha infraestructura, ¿no? Es un proyecto que deberá continuar la próxima administración. Esto lo vemos como proyecto de ciudad. Se debe continuar, pero se debe continuar con toda la legalidad y con toda la transparencia posible, porque nosotros las veces que hemos votado en el ayuntamiento en contra de algún permiso o de alguna cancelación de permiso es porque es ilegal. Es algo que está siendo mal. Y en eso nunca vamos a estar de acuerdo. Pero como parque industrial que va a generar empleos, lo votamos a favor, estamos a favor de eso. Inclusive pedimos que se apoye al otro parque industrial porque el parque industrial de las colinas, en las joyas, va a poder dar empleo a la gente que está ahí cerca. Que ahorita también hago otro comentario pequeño ahí. Luego no es tan seguro eso. Porque si se instala ahí industria especializada, pues va a traer a la gente donde haga falta. Sí, fíjate, bueno, pues ya lo iba a hacer un ratito, pero están prometiendo la generación de 40 mil empleos en un parque industrial de 200 hectáreas, estando completo. Bueno, y si alguien sabe de eso, tú lo tienes en casa. Un poquito, un poquito. En el puerto interior son 1,150 hectáreas y es un lugar que está generando de 9 mil a 10 mil empleos con las empresas que ya tiene instaladas allí. Entonces, la verdad, digo, bueno, ¿de dónde sacan un dato como 40 mil empleos en un parque industrial con 200 hectáreas? Pero bueno, eso ya es punto y aparte, ¿no? Por otro lado, lo que sí queremos también, digo, por ese lado el municipio está invirtiendo recursos. Por otro lado, está el parque industrial de Santana del Conde, en donde el municipio tiene que aportar los permisos, digamos, la voluntad, y no se ha concluido esto. Esto también queremos decirle a la ciudadanía que hay que exigirlo, porque aquí también este parque industrial viene a beneficiar la zona de la 10 de Mayo, de Cerrito de Jerez, y por allá también hay una población más o menos de unos 100 mil personas. No, bueno, y apenas para una ciudad como León y harían falta más parques industrial, más hectáreas. Y apoyar más parques industriales, no solamente uno. A ver, déjenme preguntarles una cosa que se me hace importante y relevante. Obra pública. O sea, hemos visto que uno de los talones de aquí, de esta administración, ha sido la dirección de obra pública. Así es. La aplicación de los recursos, la eficacia para concluir las obras, toda la tramitología y luego la ejecución. Sí. Y sin duda traen mucho dinero para obra pública, eso no hay ni por qué dudarlo. Un crédito, apoyos especiales de la federación. Sí. La ciudad está hecha un caos en estos momentos. Por favor. Uno entiende que hay que aguantar un poquito porque es para mejorar, pero ante tanta ineficacia, ¿no hay un poco de autocrítica en la administración? ¿Sabe que no les toca a ustedes para meter el acelerador, hacer algunos cambios, que esa dirección sea más eficiente? Bueno, de hecho, sí hemos pedido... Si no, ni a ustedes les va a tocar inaugurar. De hecho, yo creo que no nos van a tocar algunas cosas, la mayoría. Pero bueno, de hecho, dentro del análisis que hacíamos, hemos pedido nosotros la renuncia o la destitución de cuatro áreas dentro de presidencia. De los directores. De directores. Y una de esas ha sido el área de obra pública. ¿Por qué? Porque vemos que es una dirección en donde no hay proyectos. Los proyectos que hay son los que ya estaban. A la hora de presupuestarlos, pues viene siendo muy irreal porque siempre se tuvo que modificar o salió mal. Digo, lo vemos muy concreto en las obras del centro, como por la hermano Saldama se tuvo que volver a hacer. Digo, ya lo habían hecho, lo quitaron, lo volvieron a hacer. Eso nos está costando mucho a los leoneses. Y es una ineficacia por parte de obra pública. En una sesión de ayuntamiento hicimos un posicionamiento donde decíamos y preguntábamos que a quién se trataba de encubrir, ¿no? Porque era demasiado descarado el cómo se está despilfarrando el dinero. No se está teniendo cuidado con el recurso público. Pero es que todo el mundo comenta que al que hay que hablarle es a Misael y no a Pepe Martínez, ¿no? Sí, yo creo que ha sido... El subdirector, pues, ¿no? El subdirector, sí. Ha sido un tema que se ha estado manejando, que el que hace y deshace ahí es Misael Mexicano. Y en ese sentido, bueno, pues, creo que, pues, sea quien sea, o sea, se han cometido graves errores que le han costado a la ciudadanía, pues, un grave tropiezo. Simplemente, por ejemplo, en el caso de la muy citada obra de Rincón Bajío, en donde fue una asignación directa, en donde la obra se disparó. Alejandro, a mí me da terror que en la aplicación de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, se complicaron las cosas tanto, y que en la aplicación de 350 en el parque, o lo que va a costar el distribuidor Benito Juárez, pues, ¿qué va a pasar ahí, no? Y que además hay un tercero en discordia, que es la federación, que ese no perdona. O las obras del CIT, incluso. Las obras del CIT, también. Entonces, en el caso de Rincón Bajío, o en el caso de la deportiva, por ejemplo, del parque metropolitano, o en muchos casos, en donde se ha tenido que devolver el dinero a la federación por ineficiencias, por retrasos, y porque eso le deja de beneficiar a los ciudadanos leoneses por la ineptitud, simplemente. Podríamos hablar de esto más, pero les quiero plantear otro tema. La alcaldesa se refirió a la cuestión de la seguridad pública, señalando que habían tomado decisiones valientes, etcétera, que otras administraciones no tomaron, y creo que se refiere a la depuración policíaca. Pero el tema de los resultados no se tocó. Y hoy la ciudad tiene unos índices que han venido descendiendo en todos los renglones, ¿no? Así es, así es. Fíjate que comentábamos precisamente las decisiones valientes, nosotros no las hemos visto, y precisamente el hacer el análisis de este informe es porque tú y yo, las personas, los ciudadanos, no estamos viviendo los resultados del informe que nos plantea la alcaldesa. Vivimos una realidad diferente a lo que se está diciendo allí en este informe. Y esas decisiones valientes, digo, nosotros insistíamos en la renuncia del general Pizarro en su momento. Se las negaron muchas veces. La negaron muchas veces, se mantuvo a costa de lo que fuera. Luego viene el licenciado Salazar Sonny, pues se comunica muy bien y de repente se fue. Apenas lo estaban conociendo. Apenas lo estamos conociendo y digo, en cualquier empleo yo creo debe de haber el respeto y la dignidad como para irse y decir, me voy por esto. Aquí está mi renuncia o me fui porque esto no funcionó o les dejo pendiente este o aquel tema. Pero el señor se fue sin decir. Agua va. Hemos pedido la explicación también y no se ha dado la explicación ni a la ciudadanía ni a los regidores. Fue tema muy particular y muy personal tanto que no nos dimos cuenta. Entonces, bueno, ahora sube al estrado, al escenario. Bueno, quien ya estaba ahí. Quien ya había estado allí. Pero fíjate que nos sigue preocupando que seguimos León con la cantidad de personas. Si el argumento que utilizó la alcaldesa para anunciar la separación del cargo de Salazar Sonny se tomara ahorita en cuenta, Aguilera Candelas tendría que dejar la chamba también. O sea, hay índices al alza. Es que Aguilera Candelas venía haciendo el trabajo por el cual me imagino que se fue Salazar Sonny que era el trabajo directamente de policía. Aguilera Candelas era director de policía, ahora es secretario de seguridad. Entonces, bueno, eso engloba ya también lo de tránsito y algunos otros detalles de prevención. Pero, pues bueno, no hemos visto los resultados, no hemos visto una estrategia que nos preocupa mucho. Te digo, en el tema de la ciudad de León con la población, con el camino que ya veníamos andando, no podemos dejar estos proyectos de ciudad. Un proyecto de ciudad definitivamente tiene que ser la seguridad, así como el empleo y otros temas. Y León hubo un momento en que ocupó el lugar privilegiado de ser la tercera ciudad más segura del país. Entonces, lamentablemente ahorita estamos muy lejos de eso. Oigan, pues se nos agota el tiempo. Sé que hay muchos temas más, tocamos algunos superficialmente, pero ¿qué van a estar haciendo ustedes en el año que falta? ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo ven la perspectiva? Bueno, lo que hemos estado haciendo hasta ahorita es seguir insistiendo y sobre todo siendo muy insistivos en el tema social. Creo que en este informe de gobierno se vio claramente que las banderas sociales que tenía esta administración, que era sin lugar a dudas las escuelas de vanguardia o las plazas de la ciudadanía, pues estamos en deuda como ayuntamiento con esos temas en donde en el caso de la escuela de vanguardia la única que tiene un avance es la de las joyas y se le ha invertido 5 millones de los 55 que tiene de presupuesto esa escuela. Quiere decir que no teníamos no estábamos tan equivocados al rechazar el programa de gobierno en donde nosotros insistíamos mucho que nos dieran tiempos y lapsos de qué se va a hacer en el primer año qué se va a hacer en el segundo eso es lo que cualquier programa un cronograma un cronograma porque si no deja de ser una ruta crítica o una ruta y te digo algo no se ha construido una obra que le toca al municipio que es el acceso a la preparatoria del IPN en las joyas donde ya está funcionando el estado cumplió su parte el politécnico también bueno los invito pronto para seguir platicando ya no del informe pero sigue cómo van las cosas claro con todo gusto muchas gracias a ustedes son los regidores del partido de acción nacional Marta Hernández Alejandro Arena otra visión sobre lo que está ocurriendo en la ciudad aquí le tuvimos lo que informó la alcaldesa la semana pasada este es un complemento usted saque sus conclusiones yo regreso